Me distraje en tantas cosas de la vida y me aleje de ti Confundida en tanto ruido alrededor, sin escucharte a ti Y aquí estoy, intentando mis pedazos recoger Y aquí estoy, anhelando que me llenes como ayer Hasta que vuelva a fluir, hasta que vuelva a sentir De ese toque de tu gloria que me hace revivir Hasta que vuelva a encender el fuego de tu poder Consumiendo cada fibra, cada espacio de mi ser Señor lléname otra vez Recordando disfrutar de tu presencia alrededor de mi Y aquí estoy, anhelando a tus brazos de regresar Y aquí estoy, deseando tu rostro encontrar Hasta que vuelva a fluir, hasta que vuelva a sentir Ese toque de tu gloria que me hace revivir Hasta que vuelva a encender el fuego de tu poder Consumiendo cada fibra, cada espacio de mi ser Hasta que vuelva a fluir, hasta que vuelva a sentir Ese toque de tu gloria que me hace revivir Hasta que vuelva a encender el fuego de tu poder Consumiendo cada fibra, cada espacio de mi ser Señor lléname otra vez Oh 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 Gracias.